Hola a todos, me preguntabais en un vídeo anterior, hace unas semanas, cuál era la resistencia más adecuada para comprobar pilas tanto de 1,5 voltios como de 9 voltios. En el vídeo anterior probaba las pilas de 3 voltios de relojes. Pues bien, recordemos que veíamos en este vídeo que algunos polímetros tienen la escala de medida específica de baterías, tanto para 1,5 como para 9 voltios. Dicha escala hay que recordar que es diferente a cuando colocamos el polímetro en la escala de medida de voltios. Un polímetro en la escala de voltios mide en alta impedancia. Por lo tanto, cuando nos conectamos a la pila, tenemos un voltaje de referencia, pero no tenemos el voltaje real que tiene dicha batería, o sea, el voltaje que puede suministrar. Es un voltaje aparente el que nosotros estamos midiendo. Vamos a comprobar esta, por ejemplo, en escala de voltios, y vemos que esta pila está desgastada, pero tiene 4,68,7 voltios. Pues bien, si nos cambiamos a la escala específica de medida de baterías, la escala de 9 voltios, veremos que esta pila realmente no tiene nada, está a 0 voltios. Vamos a ver esta otra, por ejemplo, si la medimos en la escala específica de baterías, veremos que tiene 4,53,54, pero si la midiéramos en escala de voltios, nos daría una medida superior, porque realmente estamos midiendo lo dicho, en alta impedancia. No le estamos produciendo una descarga a la pila, por lo tanto, no estamos midiendo el voltaje real que tiene la misma. Pues bien, la consulta era, no me voy a enrollar ya más con este tema, la consulta era, las pilas de 9 voltios, ¿con qué resistencia las tengo que medir? He estado haciendo pruebas, y para medida de pilas de 9 voltios, las dos resistencias que pueden servir es de 1K2, 1200 ohmios, o 1K5, 1500 ohmios. A este tema ya había dedicado un vídeo anterior, y más o menos la medida me daba igual, también os lo pongo aquí abajo como link. Pues bien, vamos a ver la medida que nos da en voltios, esta pila. Esta pila en voltios nos da 5,24. Si le aplicamos la resistencia de 1500 ohmios, que hemos hablado, de 5,24, se queda en 4,4745. Procedemos ahora a cambiar de escala, recordemos 4,47, volvemos a medir, y aquí tenemos aproximadamente los 4,47 y 4,51. Por lo tanto, la resistencia más adecuada, 1500 ohmios, para las pilas de 9 voltios. Vamos a ver ahora, para no alargar mucho el vídeo, las pilas de 1,5 voltios. Hay que decir que las pilas de 1,5 voltios son pilas de un voltaje muy pequeño, por lo tanto, puede variar de lo que miramos en la escala de medida de pilas, a cuando le colocamos la resistencia. Podemos hacer algo aproximado, pero no va a ser lo más adecuado, o lo más perfecto, pero bueno, es lo más aproximado a la realidad que nos vamos a encontrar. Una pila que, medida en escala normal de voltaje, escala de 2 voltios, tenemos en ella 1,21 voltios. 1,21, si bajamos, tendremos, los 1,21 se convierten en 1,08, 0,7. Aplicándole la resistencia de 33 ohmios. Recordemos que era 1,08. Y aproximadamente aquí tenemos el mismo voltaje. Por lo tanto, podía alargar, probar más pilas y demás, pero bueno, es alargar mucho más el vídeo y tampoco no merece la pena. Como recordatorio, para las pilas de 1,5 voltios podemos utilizar resistencias de 33 ohmios, naranja, naranja, negro, dorado, o resistencias, también nos pueden servir, de 22 ohmios. Rojo, rojo, negro, dorado. Para pilas de 9 voltios podemos utilizar resistencias de 1K2, 1200 ohmios, marrón, rojo, rojo, dorado, o resistencias de 1K5, 1500 ohmios. Marrón, verde, rojo, dorado. Y recordemos que para las de 12 voltios usamos la de 2K. Dos resistencias de 1000 ohmios unidas en serie. Pues nada, ese sería para los tres tipos de pila o de batería. Espero haber solucionado la consulta que me hicisteis, que os sirva de ayuda, sobre todo, que es lo importante. Y en caso de no tener un polímetro con escala específica de medida de baterías, ya sabéis cómo podéis hacerlo para comprobar exactamente el voltaje de las pilas. Y ya como último recordatorio, ya que estamos, habéis visto que he utilizado cablecillos rígidos del tipo de telefonía. Pues bien, recordaros que ya dediqué un vídeo anterior a realizar un grapinador. Sencillamente con un rotulador que tengáis viejo, un bolígrafo, un agujerito próximo a la punta, pasamos el cablecillo, ahí le tenemos, cogemos el terminal de nuestra resistencia y en caso de tener que hacer pruebas tipo esto, pues podemos enrollar el cablecito, grapinar y no importa que tengamos que andar soldando, os puede servir de ayuda. Tan solo un recordatorio de una herramienta casera más. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.